El término veganismo hace referencia tanto a la práctica de abstenerse de la utilización y consumo de productos de origen animal, como al rechazo a las actividades que los exploten o le generen sufrimiento. Algunos grupos dentro de la corriente ven al veganismo como una filosofía de vida, y rechazan la comercialización de los animales y su condición de mercancía. Por lo tanto, no solo evitan usarlos como comida, indumentaria o entretenimiento, sino que tampoco utilizan aquellos productos que han sido probados en animales. También evitan ciertas vacunas, como por ejemplo la vacuna contra la gripe, en cuyo proceso de fabricación se utilizan huevos de gallina. Las últimas revisiones médicas al respecto, indican que las dietas veganas bien planificadas son consideradas apropiadas para todas las etapas de la vida, pero con la recomendación del consumo de vitamina B12, en otros alimentos o en forma de suplemento dietario. Existen algunas situaciones que ponen a prueba la decisión de adoptar esta filosofía, como el ser mordido por una serpiente venenosa, cuyo antídoto es a su vez extraído de otras serpientes en situación de cautiverio y maltrato.